Me siento mucho Es mi culpa Perdóname Perdóname No se le olvide que yo perdí Siempre Pero siempre Cuando te puse Cuando te puse Llegué Rúl Es mi culpa Te puse Suas Llegué Tu te puse No te puse No puedes Me Las Te puse Todo De Hay M kann Attu Te puse ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!